Yate Plutón, le llaman Los Fantásticos, W. Ozuna, Urbi Romain, Randa. Ella me dijo pa' la pared, calladita donde no se ve, entonces que no me de, rápido me pegué, y ahora es que es. Hoy quiero un perreo como antes, a la nena de papi le gusta maleante. Hoy se va, vela la que está fronteando en el corillo, enséñame. El distro amarillo, es sencillo, guay es carzoncillo, se siente bien. Bien a fueguillo, vela la que está fronteando en el corillo, enséñame. El distro amarillo, es sencillo, guay es carzoncillo, se siente bien. Bien a fueguillo, 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 se siente bien. Mami, no dejes que la nota te domine. Un shot de tequila y se suelta la pupila. Llegó la dura, ve, ya nunca más se fila. Si pone reggaeton a todos, se aniquila. Ella sigue bebiendo y es la más que vacila. Si ponen su canción, ella prende el motor. Sacude las nalgas, que somos un temblor. Las envidiosas la miran, pero ella es la mejor. Quieren imitarla, pero viste el acelerador y todos la miran. Los hombres le tiran, yo le muerdo el cuello y ella suspira. La espalda se vira, dale la posición asesina. Las manos pa' abajo y el cuerpo pa' arriba. Tú me dices. Baila la que está fronteando en el corillo. Enséñame. El distro amarillo. Es sencillo, guay es carzoncillo. Y se siente bien. Bien a fueguillo. Baila la que está fronteando en el corillo. Enséñame. El distro amarillo. Es sencillo, guay es carzoncillo. Se siente bien. Bien a fueguillo. Y se siente bien. Bien a fueguillo. Se siente bien. Bien a fueguillo. Y se siente bien. Bien a fueguillo. Y se siente bien. Urbi Romey. El negrito, claro. Ozuna. Desde pronto. Dime ule ule ule. El distro. El distro. El distro. El distro. El distro. Oh, oh. El distro. El distro. Dímelo. Robert DJ, el master musical Galaxy Music Record, El Salvador